Música Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó que el canto me le daría De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pinto música como la mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Luchador de la hermosura por toda la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura pintos de la raza mía Rompe la loca, rompe Parche y madera, madera Dale a la lonja morena Que resuelven los candones por si hay una vez más Ay, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Hoy me embarga la emoción y se acorta la poesía La música y la pintura La música y la pintura andan por la misma vía Rompe la loca, rompe Rompe la loca, rompe Parche y madera, madera Dale a la lonja morena Que resuelven los candones por si hay una vez más Rompe la loca, rompe Parche y madera, madera Dale a la lonja morena Dale a la lonja morena Que resuelven los candones por si hay una vez más Que resuelven los candones por si hay una vez más Que resuelven los candones por si hay una vez más Que resuelven los candones por si hay una vez más ¡Gracias! ¡Gracias!